Dios les bendiga mis amigos y hermanos en la fe que bueno que estás con nosotros en esta nueva entrega de este su espacio miradas de fe pues la semana pasada estuvimos hablando de la presencia viva de nuestro señor Jesucristo en la sagrada eucaristía y hoy traemos también otro banquete hermosísimo que es el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María pero vamos a saludar a nuestros queridos amigos a nuestro padre primero hola yo, ¿todo bien? ¿bien y usted? muy bien, gracias a Dios en acelere como siempre padre te sabe todo bien, ha llovido mucho padre así es saludamos a toda la feligresía que nos sigue, no solamente la parroquia como Santa Lucía que los amo, ese fan de allá Santa Lucía, Perpetuo Socorro, Resaltación de la Santísima Cruz no, pero usted quiere ir a pronto un listado para que lo diga aquí como la lotería a todos ustedes y sobre todo a nuestros queridos amigos de Inmaculada TV como siempre que están en sintonía con nosotros también así es así es, Jackie entonces una bendición vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén amén te damos gracias Señor y te bendecimos por tu misericordia por darnos a Jesucristo el pan de vida eterna te pedimos nos consejas también unirnos a su corazón que podamos nosotros poder también desear cada día descansar en Él tener sus mismos sentimientos que podamos llevar también al mundo este amor que tanto le hace falta te lo pedimos por Cristo nuestro Señor amén y amén el resumen que usted coge ya el que sabe dos horas con ese resumen para aquellos que no sintonizan siempre hacemos un resumen de la semana pasada pero a veces el Padre se corre y creen que estamos en el tema lo que pasa es que hay temas que son bastante interesantes tienen mucha tela para cortar y hay que hablar de cada una de las cosas que son realmente importantes para nuestra fe es verdad la semana pasada estuvimos hablando acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía recuerden que nosotros tenemos un alimento espiritual que es la Eucaristía dice la Iglesia que la Eucaristía es la fuente y la cumbre donde emana y de adonde va todo el misterio pascual quiere decir que el cristiano sin la Eucaristía no tiene el alimento que necesita como un niño que tú no le alimentas al final queda desnutrido y se muere así también es la Eucaristía para nosotros por eso siempre estará presente la Eucaristía Jesucristo ha dejado este sacramento como su memorial estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no solamente presente en la palabra presente en los hermanos sino también presente en su cuerpo y en su sangre por eso cada sagrario en cada iglesia que visitamos allí está el Señor esperándonos en la presencia de su cuerpo por eso nosotros hablamos acerca de la Eucaristía que en la Eucaristía se da lo que se llama la transustanciación y que es la transustanciación es el cambio de sustancia y que es la sustancia es la esencia y que es la esencia lo que hace que una cosa sea eso y que no sea otra cosa y usted decía que nuestra esencia es la humanidad es la de humanos somos seres humanos y le podemos poner nombres a diferentes esencias por ejemplo la esencia de un perro por ponerle un nombre la perreidad la del pan la paneidad ahí voy a inventar el padre entonces es que la perreidad eso está bueno entonces lo que hace que eso sea eso y no otra cosa ¿por qué un perro es perro y no es gato? porque su sustancia su esencia es de perro claro entonces por eso dicen que el hombre vino del mono el mono es fue y seguirá siendo mono yo me estoy reclamando de chiste padre el gato tiene dos esencias entonces es gato porque es araña y aruña señores el católico tiene que ser feliz ¿qué vamos a hacer con Jack? entonces la esencia decía yo es justamente la parte principal de algo y si es un cambio de sustancia significa que lo que realmente vale lo que realmente tiene para nosotros lo sustancial es el cambio del pan que aunque siga apareciendo pan tiene apariencia de pan tiene forma de pan tiene color de pan pero ahí ya no hay pan sino que hay cuerpo de Cristo igual pasa con el vino es vino pero en el momento de la consagración cambia la sustancia de vino y pasa a ser sustancia de sangre de Cristo entonces decíamos el accidente es aquella cosa que da la forma es blanco es negro es redondo es cuadrado es alto vaquito gordo flaco eso es lo accidental pero lo esencial no cambia por eso nosotros siempre se va a mantener la humanidad en cambio en la eucaristía hay un cambio de sustancia que ya no es pan ya no es vino sino que es cuerpo y sangre de Cristo aunque permanezca la apariencia eso hay que tenerlo muy muy presente también padre usted decía que aunque uno solamente adquiera el cuerpo de Cristo no quiere decir que le haga falta otra cosa más porque no tome el vino exacto decíamos que es lo más lógico por decir una palabra es que se pueda acumulgar bajo las dos especies así es que Cristo dijo coman esto es mi cuerpo toma el cal y dice tomen esta es mi sangre pero yo decía que por diferentes razones sobre todo porque la iglesia creció mucho antes de pequeñas comunidades que eran que se le harán la eucaristía ahora son eucaristías multitudinarias en muchos lugares entonces ya no se comulga bajo las dos especies sino solamente bajo la especie de el cuerpo de Cristo el pan entonces yo decía que si una persona come el cuerpo de Cristo igual está comiendo toda la esencia de Cristo aunque no haya participado digamos de la segunda especie que es la especie del vino de la sangre de Cristo ahora bien el signo siempre es más fuerte si se hace bajo las dos especies pero no significa que una cosa anule la otra hay lugares donde se puede hacer la comunión bajo las dos especies momentos pero hay otros momentos y lugares que no lo permite pero cada vez más la práctica se ha ido también extendiendo a más lugares por ejemplo lugares donde la Eucaristía hay pocas personas no hay ningún problema en que puedan repartir el cuerpo y la sangre de Cristo otros lugares y otros momentos por ejemplo en el caso de la pandemia recuerden que hay por ejemplo sucede por ejemplo en el camino neocatecumenal que generalmente comulgamos bajo las dos especies en la Eucaristía pero en el tiempo de la pandemia se limitó solamente a una especie que era la del cuerpo de Cristo para que vean que son cosas circunstanciales no es que si es de esta forma o de aquella no es válida no 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 es válido tanto una forma como la otra entonces decíamos también que el apóstol San Pablo nos recomendaba el discernimiento a la hora de la comunión disiernan lo que están comiendo y bebiendo es el cuerpo y la sangre de Cristo si el que come o bebe indignamente el cuerpo o la sangre del Señor está comiendo y bebiendo su propia condenación su propio pecado de hecho llegará más lejos el dirá que algunos de hecho han sufrido enfermedad por haberse acercado a la Eucaristía en pecado entonces recuerden hay pecados que son pecados leves siempre en la Eucaristía cuando iniciamos lo hacemos con el acto de contrición reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón a Dios esos son los pecados veniales que tú puedes en ese momento pero hay otros pecados que son pecados graves o pecados mortales que hay que hacer la confesión no simplemente hice un acto de contrición sino que hay que hacer la confesión sacramental para que para estar con un corazón dispuesto a recibir a Cristo en la Eucaristía recuerden que el pecado y la gracia son antagónicos no pueden habitar juntos entonces por eso la iglesia siempre recomienda la confesión habitual porque de una u otra manera siempre pecamos y es tan hermoso padre esa experiencia cuando uno va yo recuerdo todavía mi primera comunión que fue la primera Eucaristía y eso fue como para mí algo totalmente diferente yo me sentía como tan limpia y siendo una niña porque yo era como de qué edad no me acuerdo como de 11 años ellos han pasado muchos años no lo que pasa es que tengo mucha juventud acumulada padre dejé su cosa y entonces ese día que yo él dice que soy yo que yo comulgué por primera vez primero en la confesión sentí como un peso y en la comunión yo sentía como esa divinidad como que me sentía tan pura tan blanca interiormente hablando y como tan solemne y una gracia como indescriptible fue la primera vez que yo me sentí o sea porque yo he comulgado muchas veces pero como ese día me marcó porque todo el mundo va con la expectativa sobre todo los niños de que hay que será y cuando lo saborea no siente ese sabor que uno pretendía ni dulce ni amargo pero sí entonces en mi alma en mi corazón yo sentí como esa armonía divina es que todo depende de la preparación porque si tú vas a realizar un acto que para ti es muy muy importante pues te preparas bien y entonces cuando recibes el sacramento sientes realmente en tu ser esa presencia del Señor entonces recordarles esto nosotros creemos firmemente en que Jesús está presente en su cuerpo sangre alma y divinidad en la santísima eucaristía y decíamos en un momento que Dios en su infinita misericordia ha querido ha querido hacerse hombre tomó nuestra condición humana no fue una apariencia por eso también en la eucaristía no es simplemente una apariencia de que Cristo está no 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 es que está real así como la segunda persona de la santísima trinidad se encarnó tomó la carne y la sangre de la virgen maría se hizo hombre y es Dios verdadero y hombre verdadero en el no hay división así también sucede en la eucaristía Cristo no solamente ha querido hacerse hombre sino que ha querido hacerse también alimento para nosotros por eso dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día recuerden siempre estas palabras que hay una promesa una promesa de salvación una promesa de vida eterna para aquellos que comulgan a Jesucristo así es también hablamos ya para concluir porque vamos a unos cortes que él lo habló en Cafarnaúm lo instituyó el jueves santo que nosotros celebramos en la última cena y en memorial dijo hagan esto en memoria mía eso también lo hablamos señores está muy interesante como el tema que viene a continuación pasamos a unos compromisos ustedes no se muevan gracias por permanecer con nosotros en este espacio de miradas de fe ya entrando en el tema central vamos a hablar sobre el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de nuestra madre mamá María verdad padre así es son dos corazones que no se pueden separar así es dos por el precio de uno fíjense ustedes que el tema del corazón de la madre y de los hijos científicamente se ha demostrado que está muy asociado dice que incluso desde el corazón de la madre hacia el hijo hay una sustancia no me acuerdo como se llama que permanece siempre aunque el hijo ya sea hombre o sea que mantiene como ese vínculo de madre e hijo aún después de la adultez es algo que segrega directamente el corazón de hecho usted no es madre pero yo como madre cuando le pasa algo a uno de mis hijos yo lo siento como en el corazón o sea algo también un misterio es un vínculo sí entonces en este caso a nivel de Jesús y de María es lo mismo o sea recuerden que es una persona humana nació de la Virgen María o sea de donde tomó Jesús la carne donde tomó la sangre la tomó de la Virgen María y ese vínculo se mantuvo de donde se alimentó se alimentó de la Virgen María como cualquier bebé se alimenta de su madre el feto en el vientre materno toma los nutrientes y todo lo que necesita para desarrollarse de la madre eso pasó también con Jesús y ese vínculo no se separa por eso la iglesia en su sabiduría celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y la misma semana celebra el Inmaculado Corazón de María uno viernes el otro sábado entonces que podemos decir acerca de esta fiesta que celebramos del Inmaculado Corazón de María el Sagrado Corazón de Jesús que es una fiesta que nos habla directamente del amor este amor recuerden que el corazón se ha tomado desde la poesía de muchos ámbitos como este este órgano que es el que representa la parte sentimental o sea un corazón redimido un corazón corredentor humano dame un corazón como el tuyo dame un sac quita el corazón de pie dame un corazón de carne derramaré mi espíritu en sus corazones inscribiré en sus corazones mi ley o sea el corazón expresa el sentimiento científicamente se ha demostrado que en el corazón no hay sentimiento porque por ejemplo esos momentos que uno siente hoy se me batió el corazón porque vi una persona que quizá quiero mucho o como tú decías este sentimiento por un hijo dicen que eso viene del hígado porque el hígado es el que segrega la bilirrubina y entonces la bilirrubina que segrega el hígado es el que hace que el corazón se acelere o sea que abre el hígado pero a nadie a nadie en una tarjeta le ponen un hígado ok está bien y cuando hacen trasplante de hígado se fueron los sentimientos cogieron lo de otro no pero aunque sea el hígado que lo segrega el que lo siente es el corazón ahí es donde está el tema ah bueno entonces para el cerebro porque digo esto porque la vinculación de María y de Jesús es una cosa que algunos piensan que es una cosa que se inventaron los católicos que es una cuestión que dan que ver y muchos protestantes lamentablemente no le dan a la Virgen María el valor que se merece pero Cristo es su hijo y él sí que le da este valor y nos lo enseña a nosotros como todo buen hijo exactamente entonces en esta fiesta del sagrado corazón de Jesús vemos una cosa interesantísima Cristo ha querido mostrar a través de una mujer de una religiosa este sentimiento que tiene hacia la humanidad un sentimiento de amor pero a la vez también un sentimiento de dolor porque porque Cristo sufre por nuestros pecados llora con su madre no es que simplemente sufrió en la cruz y ahí se acabó sino que también nuestro proceder que tantas veces se aparta tanto de Dios aunque él es Dios pero él también es hombre hay un sentimiento o sea como quien dice yo te hice tanto bien y mira como tú me pagas hay un canto que cantamos siempre en el tiempo de cuaresma que dice se llama improperios en el camino en el catecumenal lo usan mucho dice oh pueblo mío que mal yo te echo que te he contristado oh pueblo mío que mal yo te echo que mal yo te echo entonces ese sentimiento humano que expresa un dolor expresa un desgarro entonces esto ha querido expresarlo Jesucristo también a través de una religiosa Santa Margarita María de la Coque y esta mujer dice una cosa muy interesante en el relato que ella hace dice que ella estaba en la capilla del Santísimo Sacramento que eso también hay que remarcarlo bastante estaba en un momento de oración ¿quién fue? Margarita María de la Coque ah Margarita María eso fue en el año 1673 y ella dice que en un momento que está allí digamos delante del Santísimo en oración profunda el Señor se les revela y el Señor la introduce como si como si la tomara digamos la llevara hasta su pecho y la introduce en ese misterio de amor y a mí me gustaría leer un texto que es justamente este milagro sucedió en la fiesta del apóstol San Juan evangelista vamos a ver que dice en el San Juan en el capítulo 22 a esto que yo me quiero referir lo que sucedió en la última cena yo me imagino en lo que usted busca la cita padre como el adversario quizá le le hace sentir al Señor todo el sacrificio que él que él hizo por nosotros en una cruz y la forma como nosotros lo pagamos que tan mal agradecido mal agradecido hemos sido ¿verdad? exactamente lamentablemente pero el Señor eso somos nos acepta y nos quiere tal cual somos aunque no ama el pecado pero para eso nos ofrece varias oportunidades para no seguir y continuar en el pecado como es la confesión la comunión el redimirnos con él eso ahora me confundí yo un poco esta no era la cita vamos a buscar a ver si era en Marcos en San Juan la verdad que se ha hecho presente en algunos milagros la virgen y hemos visto por ejemplo yo recientemente le decía antes de estar frente a cámara los misioneros de los heraldos en una aparición bueno en una aparición no la virgen lloraba y ellos tienen cuatro virgen eso fue en el 2018 y las cuatro al mismo tiempo derramaban lágrimas eso fue un hecho hermoso eso fue un milagro y bueno uno de los programas de los heraldos lo presentan ellos están en Costa Rica y tienen su tienen el YouTube y dieron ese documental como la virgen lloraba y me imagino que así mismo lloró el corazón del Señor por nuestros pecados ¿apareció la cita padre? no apareció todavía pero se la voy a decir de memoria ok la voy a decir de memoria porque igual me sé el texto ok es el texto donde Jesús está en la última cena y revela a sus discípulos que él lo iban a entregar entonces comienzan a preguntar a los discípulos quien será seré yo maestro seré yo maestro y dice que Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte a quien se refería y por qué le hace señas a Juan dice el evangelio que Juan recostó su cabeza en el pecho de Jesús y por qué nosotros queremos sacar esa parte porque yo la quiero resaltar porque San Juan es el evangelista que habla más profundamente del misterio de Cristo es el evangelio que está digamos más con más profundidad teológica y que nos desvela más los misterios de Cristo como Dios verdadero el hijo de Dios encarnado ¿por qué hago esta referencia? ¿por qué Santa Margarita? debe ser 1322 verifique por favor la cosa es que Santa Margarita también 1322 el señor la carga y la lleva hacia su corazón exactamente 1322 podría ser 24 pero vamos desde el 22 los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba uno de sus discípulos el que Jesús amaba referencia a San Juan estaba a la mesa al lado de Jesús Simón Pedro le hace una seña y le dice pregúntale de quién está hablando él recostándose sobre el pecho de Jesús le dice señor ¿quién es? le respondió Jesús es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas hijo de Simón Iscariote aquí está justamente recostando su cabeza en el pecho del señor y el señor le revela fíjate tú que no se lo reveló a ninguno más lo revela a Juan que era el discípulo amado y ahí es donde yo quería hacer el símil con Santa Margarita pero usted lo va a hacer padre pero después de este corte ya llegamos ya llegamos al tiempo llegamos al tiempo ustedes no se muevan continuamos de inmediato qué bueno que sigue con nosotros en este su programa Miradas de Fe antes de irnos a la pausa el padre estuvo leyendo el versículo de Juan 13 24 13 23 y él hace una referencia de cómo el señor se le reveló a Santa María de Aracuque Margarita de Aracuque señor entonces yo decía que también Santa Margarita tuvo este mismo esta misma experiencia de estar en el pecho de Jesús dice que ella estando ahí en la capilla cuando Cristo se le revela ella siente como él le llevó hasta su pecho y dice que estuvo un tiempo prolongado y él le muestra a Santa Margarita ese corazón que está ardiendo dice que tomó el corazón de ella y lo introdujo en el corazón de él y de ahí después lo sacó hecho como una chispa y se lo impuso otra vez en el pecho y entonces ella comenzó a participar de este amor y también de esta pasión porque no fue simplemente este amor de Jesucristo que bonito que bueno que dulce sino que también ella pudo participar en los dolores en los sufrimientos de Cristo porque él le hizo partícipe de esto dice que aunque el costado de ella no quedó abierto no quedó con una marca porque él la cerró pero sin embargo iba a sentir los dolores por decir de esta herida que le había hecho al sacar del corazón y al introducirlo nuevamente ya ha hecho como una llama igual que el de él entonces Santa Margarita dice que todos los jueves sentía la angustia que sintió Jesús Jesús en el Getsemaní él le hizo partícipe de este momento fíjense ustedes o sea imagínense ella tenía alrededor de unos creo que veinti algo de años creo que veintiséis años cuando tuvo la primera revelación de Jesucristo y desde ahí hasta su muerte todo el tiempo estuvo sintiendo este dolor y esta angustia que sintió Jesús de hecho él llegará un momento en que le va a despertar para que para que ella haga oración como él hizo oración en el huerto de jueves a viernes todas las noches de jueves a viernes entre las once a las doce de la noche él la despertaba y ella se ponía a hacer oración postrada en el suelo haciendo referencia a ese momento de Jesucristo donde dice que sudó gotas de sangre padre entonces esa misma forma vivió también y le pasó ese suceso al padre Pío en un momento determinado cuando él le entrevista al obispo que nunca le creía nada él le decía yo realmente no sé lo que pasó yo lo que sí sé es que él vivía en mí sí de hecho le salieron los estigmas exacto él sentía los mismos dolores de los clavos de la pasión y físicamente los tenía y también por el costado también le salió también entonces con este caso de Santa Margarita Jesús también le hizo referencia a que ella también iba a sufrir mucha persecución es como como decir yo te hago partícipe también de esta otra parte mía imagínate sentirse traicionado por uno de tus mejores amigos que fue lo que pasó con Judas que al final le traicionó y le vendió también ella sufrió mucho porque había muchas cosas que ella todavía no podía revelar tampoco y sucede en la vida de muchos santos muchas veces le tratan como que son lunáticos que están medio locos que tienen que poner los pies sobre la tierra que oye exactamente entonces ella también sufrió mucho estas situaciones entonces Jesús le revela el amor que él siente por los pecadores y le pide que comulgue todas las veces posibles que se le puedan permitir porque otra de las cosas que le dice Jesús a Santa Margarita es que ella todo lo que quizá vea estas visiones que tenía y demás que siempre esté atenta ¿por qué? porque el demonio también se viste de ángel de luz y en algún momento la puede engañar y él le decía sobre todo obediencia es una cosa que él siempre remarca a Jesús en la vida de los santos siempre la obediencia obediencia a tus superiores no importa que tú tengas visiones si el responsable te dice que lo hagas así lo hagas así es el responsable de la casa en ese momento es el superior lo que sea obedece y es una de las cosas que nosotros tenemos siempre en la iglesia y decimos ¿por qué? por ejemplo San Francisco de Asís es santo si también sufrió tanto y al principio lo humillaron bastante y muchas veces ni le creían pero fue obediente mientras que en el caso de Martín Lutero que en algunas cosas tenía razón pero no fue obediente entonces al final terminó saliendo de la iglesia y ya ustedes saben todo lo que provocó además Martín Lutero no entró en la iglesia precisamente porque tenía fe sabemos que él entró porque él se estaba escondiendo de una búsqueda porque hubo un asesinato esa historia no la sabía yo ah sí hubo un asesinato y él parece que fue la persona y entonces él se escondió detrás de la iglesia y fue por eso que él vino a caer en la iglesia no sabía ese detalle sé que fue un monje agustino que como te decía en algunas cosas que él veía sí tenía razón porque se habían cometido muchos abusos también pero lamentablemente se dejó llevar de su inteligencia se dejó llevar del ímpetu se llenó de soberbia no fue obediente y al final terminó siendo un sismático entonces siempre recuerden la obediencia la obediencia a la iglesia hay mucha gente hoy día que también está cayendo en eso hay gente que piensan que tienen la verdad absoluta dentro de la misma iglesia que el papa está equivocado y que los obispos se equivocaron que los sacerdotes están equivocados y ellos son los que tienen la razón y tienen que decirnos a nosotros cómo tienen que hacerse las cosas entonces hay que estar atento con eso la iglesia tiene el discernimiento la iglesia tiene el depósito de la fe nunca te creas más sabio que aquellos que Dios ha puesto para dirigir a la iglesia y si en alguna situación tú ves que no y convérsalo pero si te dicen oye tranquilo cállate obedece obedece porque Dios siempre saldrá fiador por ti el que obedece no se equivoca se puede equivocar el que manda pero tú en humildad obedeces y Dios siempre te va a defender hay una palabra que una vez en una situación muy difícil de mi vida me repetía se repetía en mis adentros y ella decía Jackie no te defiendas yo te defiendo y mire eso fue yo me quedé en obediencia tranquila y al tiempo vi el resultado eso es importante eso es así entonces en esta situación que vive Santa Margarita ella también nos llama a nosotros a tener esta intimidad con el Señor buscar realmente participar de este amor de saber de saber que el Señor está siempre deseoso de que los pecadores puedan convertirse no es un Dios castigador por eso su corazón está ardiendo y por qué arde arde de amor arde de serlo por los pecadores había una época en la iglesia donde mucha gente había dejado de comulgar no por el tema de los pecados hoy es una cosa impresionante en vez de ser porque la gente llevaba una vida muy impecatada era más bien porque se sentían indignos de la Eucaristía entonces pensaban que acercarse a la Eucaristía era una cosa prácticamente de santos y lo hacían muy pocas veces entonces también el Señor ha revelado que Él ha venido justamente por los pecadores y que la Eucaristía es importantísimo que no dejemos de recibirla pero teniendo en cuenta esto lo que decíamos del programa anterior que cada uno examine su conciencia porque no podemos ir a la Eucaristía si sabemos que estamos en un pecado grave pero tampoco podemos hacernos tan escrupulosos que dejemos de recibir la Eucaristía por tonteras y si yo siento que tengo algún pecado por lo cual me freno para la Eucaristía lo que debo hacer es confesarme me confieso busco un confesor me confieso y comienzo nuevamente a comulgar abandonando claro está el pecado hay personas que por cualquier cosita dejan de comulgar como una excusa entonces a veces yo digo no me van a quitar la gracia por cualquier disparate uno lo que hace es reconciliarse exacto que es lo más importante porque dejar de comulgar no cambia la situación exacto sucede muchas veces eso que yo dejo de comulgar porque estoy en cierto pecado y como decir voy a la misa estoy tranquilo no comulgo y ya está no 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 la solución no es dejar de comulgar la solución es dejar el pecado a eso nos llama también este corazón del Señor a abandonar la vida del pecado y abrazarnos a la gracia entonces yo decía al principio que hay un vínculo entre el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María así como debe haber también un vínculo entre nosotros que quiere decir que este corazón que se ha dejado traspasar por una lanza físicamente también María lo ha sufrido en el alma dice el anciano Simeón a ti una espada te traspasará el alma y por eso también tenemos la vocación de la Virgen de los Dolores donde ella también es la madre dolorosa que tiene que sufrir todas las cosas que ve en su hijo destierro le amenazan de muerte tienen que huir matan a los niños inocentes porque él matara a él le traicionan le llevan a la cruz todo esto es sufrimiento lo ha vivido también la Virgen María y por eso el Señor también ha confiado al corazón inmaculado de la Virgen María el cuidado también de nosotros por eso ya dirá vamos a hablar en las apariciones que tiene en Fátima dirá a Lucía que hay que consagrar el mundo a su inmaculado corazón entonces de esto vamos a hablar después de la pausa así es no pueden estar desvinculados ninguno de los dos porque como hemos hablado en otro programa la madre no fue un objeto la madre sigue seguirá siendo madre y una madre santa ustedes no se muevan de inmediato retornamos con ustedes gracias por permanecer hasta el final con nosotros les recuerdo que si quieren ver los diferentes programas que aquí tratamos pues pueden ir a nuestra plataforma de YouTube y encontrarlos están todos ahí colgados así que continuamos ya para finalizar hablando del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de nuestra madre María justamente en esta imagen que tenemos acá se muestra a la Virgen María que está señalando su corazón su corazón es una imagen que nos lleva también a contemplar esta esta mujer una mujer serena una mujer que se ve llena de amor y este corazón que también participa como el de Cristo en esta pasión no solamente en la pasión del dolor sino también un corazón apasionado por amor a toda la humanidad por eso en programas anteriores cuando hablábamos acerca de las apariciones de nuestra señora de Fátima ella en esta ocasión aparece con este corazón también rodeado de espinas un corazón también ardiente como el de su hijo Jesucristo y dice a las videntes que hay que propagar esta devoción al inmaculado corazón y que el mundo no solamente es Rusia sino todo el mundo debe ser consagrado a su inmaculado corazón porque entonces vendería la paz y que significa esta consagración al inmaculado corazón de María o al sagrado corazón de Jesús significa que nosotros debemos tener como lo más precioso en nuestra vida justamente al Señor y a la Virgen María cuando uno hace una consagración significa que algo que era ordinario se hace sagrado por eso está la consagración de los religiosos está también cuando se compra por ejemplo un vaso un ornamento litúrgico se hace una bendición y se consagra para ese uso lo que quiere decir es que yo no puedo usar luego ese vaso por ejemplo donde se celebra la Eucaristía donde estará la sangre de Cristo luego para echarle ahí un jugo para echarle que se yo cualquier líquido y usarlo en cualquier cosa profana no porque ya eso se consagró o sea se sacó del montón y se dedicó a las cosas sagradas es decir padre perdona que lo interrumpa nosotros que nos consagramos por ejemplo yo a la Virgen del Carmen y al sagrado corazón de la Inmaculada Virgen María ya somos algo sagrado exactamente tú dijiste mira mi corazón ya no quiere estar dividido mi corazón quiere pertenecer a la Virgen del Carmen al Inmaculado Corazón y quiero llevar una vida según ellos me han propuesto no es que ahora ya yo hice una consagración en que ahora yo quiero estar metido en una discoteca fumando juca bailando reggaetón y demás oye tú quisiste poner tu corazón en las cosas sagradas no quiero decir con eso que está prohibido bailar nada por el tiro pero hay que saber donde uno puede meterse hay que predicar con el ejemplo exactamente entonces no podemos estar queriendo tener una doble vida por eso cuando se habla de que los sacerdotes la monja porque no quitan el celibato porque los sacerdotes podrían tener una familia porque la monja también podrían tener una familia señores dice San Pablo que el que quiera entregar su vida por entero al señor que no tenga el corazón dividido otra vez volvemos al tema del corazón que quiere decir eso que si tú quieres entregarte por entero al servicio del señor entonces dice San Pablo no te cases para que puedas salir por entero pero si no puedes entonces cásate y le sirve al señor de otra manera pero cuando tú dices yo todo mi ser quiere ser del señor entonces por eso dice San Pablo no dividas tu corazón no padre y abundando con relación a lo que usted acaba de decir que es muy importante señores la iglesia no es mala malos somos aquellos que tenemos alguna debilidad y queremos cubrirnos debajo de una sotana de una vestimenta y entonces luego sale esa debilidad lamentablemente es que la iglesia es santa y es pecadora porque es santa la iglesia es santa porque Dios es el que ha fundado la iglesia la santidad de la iglesia la da también el Espíritu Santo pero los miembros de la iglesia somos humanos lamentablemente no somos todos santos hay santos pero la mayoría no somos santos pero yo lo digo padre en base a que muchas personas dejan de ir a la iglesia por un escándalo no porque ahí si por los escándalos entonces yo le digo no es que no es no es la iglesia la que está mal es la persona que entró es un ser humano pecador igual que nosotros así es y tiene sus debilidades ahora que debe esa persona revisarse y para hacerlo dentro de la iglesia que se salve y lo haga fuera de la iglesia entonces en esta fiesta que celebramos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María recordemos también a Cristo crucificado Cristo crucificado dice en un momento al discípulo amado aquel que recostó su cabeza en su pecho el que estuvo más cerca de su corazón que dice hijo ella tu madre madre ella tu hijo y entrega a su madre al discípulo y dice el evangelio que desde ese momento el discípulo la recibió en su casa entonces para que vean ustedes como está este vínculo tan estrecho que a la persona que Jesús más quería entre sus discípulos supongo que la que más quería aquí era su madre le entrega realmente lo más preciado para él que es su madre o sea que gesto de amor hace el Señor y lo hace también con nosotros nos entrega a María también como nuestra madre por eso es importantísimo que siempre tengamos presente que una forma de buscar la paz no solamente en el mundo sino desde la familia es justamente pidiendo al Señor por intercesión de la Virgen María que su su inmaculado corazón venga también en nuestro auxilio porque el inmaculado corazón no es solamente para dar una honra a la Virgen María sino que también es para reparar el daño que con los pecados con las blasfemias hacemos al nombre del Señor y también a la Virgen María que tanta gente le denigra de una u otra manera entonces recuerden no solamente es para yo extasiarme y disfrutar de una presencia de una madre amorosa sino que también tengo que pensar en la reparación recuerden que ya hablamos en una ocasión cuando hablamos de las apariciones de Fátima que es muy bonito hablar de las victorias de Jesucristo que es muy bonito decir aleluya y gloria a Dios pero como se ha ido perdiendo también el tema de hacer sacrificios de las mortificaciones de buscar la forma de reparar el daño que el mundo entero hace al nombre del Señor y eso como lo hacemos lo hacemos también mortificando nuestro propio cuerpo con ayunos muchas veces negándonos a cosas que queremos muchas veces también con vigilias hay mil formas pero lo importante es eso de que nuestro corazón tenga este sentimiento de poder reparar esto que se ha dañado que hace una persona cuando tiene un objeto que quiere mucho y se le cae se le rompió inmediatamente si hay posibilidad busca la forma de repararlo si se le cayó que se yo un jarrón que quería tanto busca un pegamento lo pega y trata de reparar ese daño eso mismo pasa también con la vida espiritual tenemos que reparar esos daños cometidos muchas veces por nosotros pero también muchas veces por otras personas por eso cuando hacemos la adoración eucarística hacemos este acto de reparación al Señor mientras el mundo lo desprecia nosotros le llamamos el tres veces santo mientras el mundo lo ignora nosotros estamos ahí al pie del altar dándole honra dándole honor al Señor estamos adorándole mientras otros le están despreciando esa es una forma que también podemos usar para reparar el daño que hace el pecado por eso pongamos toda nuestra vida todo nuestro ser en el sagrado corazón del Señor y de su madre que este inmaculado corazón porque decimos inmaculado recuerden que hace unos días hablábamos de la inmaculada concepción de la Virgen María ella es completamente inmaculada imagínense su corazón la parte sentimental que decíamos anteriormente es inmaculada no tiene ninguna mancha no tiene odio no tiene ninguna cosa por la cual sea fe por culpa del pecado porque en ella no hay pecado ella es toda llena de gracia es así y en ese corazón de María visualizarnos nosotros y copiar de ella esa santidad claro no somos pecadores pero ella guardaba todo en ese silencio y lo sufría y gozaba cuando había alegría pero cuando le tocó la hora del sufrimiento porque ella disfrutó la resurrección pero sufrió una muerte y que muerte una muerte bien fuerte para cualquier madre por eso yo siempre y le decía a un hermano separado usen la lógica como ustedes creen que el Señor va a utilizar una mujer solamente por una situación no ella está unida vinculada como dice el Padre a nuestro Señor Jesucristo y en ese amor le pedimos al Señor que nos mantenga agarrado de la mano que sabemos que nosotros como católicos y como pecadores que somos muchas veces nos desviamos por otros caminos escuchamos otras voces pero si nos mantenemos bajo la como digo la obediencia podemos seguir en el camino ser obediente nos lleva a seguir en el camino y poder en algún momento escuchar su voz y su voz siempre va a querer que estemos unidos a los sagrados corazones hay un texto en el evangelio de San Lucas que me gustaría compartir es cuando Jesús se pierde y lo encuentran ahí entre los doctores en el templo dice el evangelio en el capítulo segundo versículo 51 bajó con ellos y vino Nazaret y vivía sujeto a ellos su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón la madre guardaba cuidadosamente las cosas en su corazón y dice en el mismo capítulo segundo en el versículo 19 después que Jesús nace y eso dice los pastores dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón recuerden uno medita en la cabeza en el cerebro sin embargo el corazón en lugar de los sentimientos María las cosas que no entendía las meditaba en su corazón y esta es la enseñanza de nosotros porque ya concluimos nuestra enseñanza de este día para todos ustedes guardar también todos los sentimientos en nuestro corazón y ser obediente a Jesús y a María exacto recordar que del corazón salen los sentimientos buenos pero también los malos así que hay que aplacar los malos para que puedan surgir los buenos aplaca Señor tu ira terminamos con una bendición Padre el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén con tu espíritu Señor pueden quedar en la paz del Señor Demos gracias a Dios con tu espíritu para que no me ahorquen aquí chau chau y les de 까 chau y y Gracias por ver el video.